Tengo la oportunidad de entrevistar a las dos nuevas participantes que van a estar pasando una segunda instancia de este Canta Conmigo Ahora. Una de las dos participantes que pasa una segunda instancia. ¿Cómo se hace? No, muy nerviosa porque yo tenía la venta y la chica quedó en la 89. Me quedé como impactada. Quiero saber, ¿qué cositas vas a perfeccionar para una segunda instancia? Hay algo que no sé. Igual ahora si te subís a la moto te van a empezar a gritar, ¡Egalí, cántame algo! Bueno, prepara. No, sí, el tema va a ser cuando veas, obviamente que con todo este maquillaje y después me vean con la cara lavada, no se van a dar cuenta que soy yo, pero capaz que sí. Bueno, vocalmente siempre ven una buena elección de canciones y principalmente en el baile. Que estamos patricos. Practicá lo que tengas que practicar y te esperamos en una segunda. Concierto. Gracias. Gracias a vos, hermosa. Gracias a todos. Y gracias a ustedes.